El Hogar de Mayores Marí Sousa acoge durante esta semana distintas actividades organizadas por la Concejalía de Bienestar Social con motivo del Día Internacional del Mayor y con la colaboración de dos jóvenes voluntarias. El citado programa ha comenzado este martes con un desayuno saludable y una actividad deportiva en el pabellón municipal de deportes que debido a la amenaza de lluvia ha sustituido a la caminata prevista inicialmente. Las actividades organizadas tienen como objetivo la dinamización del colectivo de personas mayores, el fomento de su convivencia y también su disfrute de una manera diferente. Vamos a completar lo que es una programación semanal de diferentes tipos de actividades, actividades atractivas que no les resulten monótonas a lo que ellas por lo general suelen hacer a lo largo de todo el año. Hemos querido hacer este año sobre todo hincapié en que sea el voluntariado, el que sea digamos el motor fundamental para el desarrollo de estas actividades. En estas actividades de estos primeros días contamos con estas dos chicas voluntarias con Paula y con María y bueno un poco para que la ciudadanía sepa cuál es el programa que se va a llevar a cabo hoy martes día 6 hemos tenido ahora mismo, están terminando, es el desayuno saludable que se realiza aquí en el hogar de mayores, seguidamente van a tener lo que es la caminata del mayor que se saldrán desde la salida desde la plaza de Pascoluño de Balboa y esta tarde de 5 de la tarde a 8 de la tarde tienen la gran oca del mayor, es una actividad que les va a resultar seguramente muy atractiva donde podrán poner pues todos sus conocimientos pues a lo que es el desarrollo de lo que es la actividad. Mañana miércoles de 9 y media a 11 de la mañana tienen talleres de dinámicas culturales y educativas, se realizarán aquí en el hogar de mayores Marisousa. Desde las 11 y cuarto a las 12 y media ellas van a repartir el lazo conmemorativo que es una actividad que a ellas de siempre les ha encantado, eso de repartir el lazo lo van a hacer en el mercado de abasto, en el mercadillo. De 5 de la tarde a 8 de la tarde van a tener los juegos típicos de mesa tradicional pero este año van a empezar a crear ellas mismas o ellos mismos lo que son juegos alternativos. El jueves 8 de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana tendrán el taller de memoria que también se realizará aquí en el hogar de mayores. De 11 de la mañana a 12 de la mañana tendrán una actividad deportiva en el pabellón deportivo Francisco José Rivera Montero. De 12 y cuarto a 1 y cuarto van a tener una actividad que es de una proyección de los mejores momentos de películas y de canciones de los años 58 hasta el 82 donde ellas pues con los ojos tapados tendrán que averiguar pues de qué película se trata, de qué año se trata o de qué actores o actrices relata lo que es la película. De 5 de la tarde a 8 de la tarde tendrán talleres alternativos de manualidades y una actividad muy especial que va a ser para el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje y el viernes 9 para terminar lo que es la semana de 9 y media a 10 de la mañana tendrán taller de cultura y de tradiciones ya que seguidamente a las 11 de la mañana hasta la 1 y media van a tener una visita guiada desde la oficina de turismo entonces para complementar un poco la actividad que ya tengan un poco en mente lo que van a visitar, de qué manera lo van a visitar y un poco conocer lo que es la historia nuestra porque a pesar de muchas veces de tener una edad muy avanzada muchas veces no sabemos la riqueza patrimonial que tenemos en Jerez de los Caballeros y para finalizar la actividad realmente lo que es el programa semanal desde las 5 de la tarde a 9 de la noche tendrán actividades musicales que se realizarán aquí, tendrán actuaciones musicales, tendrán un karaoke y alguna actividad también alternativa, esto es un poco lo que es la semana de India Internacional del Mayor. El concejal de bienestar social David Trejo ha invitado a todos los socios y socias del hogar de mayores Marisousa y en general a todas las personas mayores a participar de las actividades que se desarrollarán en horario de mañana y tarde hasta este viernes 9 de octubre. Sobre todo queremos hacer mucho hincapié en eso de que el hombre también empiece a participar en estas actividades porque es verdad que el hogar de mayores cuenta con mil y pico de socios pero casi siempre son las mujeres las que participan en este tipo de actividades y también llamar un poco a la ciudadanía a la tercera edad a cualquier persona de la tercera edad de la población en general pues que también se sume y empieza a participar en estas actividades que bueno yo creo que van a ser un éxito porque es la primera vez que se les realiza una semana de actividades justamente preparadas y especialmente preparadas para el colectivo del mayor.